Bueno, señores, estamos aquí, mi gente, con nada más y nada menos que con nuestro gran amigo Julio César Zanabria. Oye, estás por el que Rocky de aquí, de locutora comediante, ¿eh? ¡Qué cosa increíble! Cuéntanos, ¿con qué invento vienes ahora? Pues mira, mi hermanito, Danilo, estamos celebrando el aniversario de la ferretería HQJ Plumbing Supply de los Colobos Carolina. Los exportos en plomería. Mi gente, si aún no te has preparado para temporada de huracanes, estás a tiempo, arranca para HQJ Plumbing de los Colobos en Carolina. ¿Qué allí vas a encontrar? Mira, Danilo, desde cisternas de agua de dos y tres capas de polietileno, bombas y tanques precargados. Y mira, si estás remodelando tu hogar, negocio, la gente de HQJ Plumbing tiene las marcas exclusivas de inodoro, lavamanos, además el mayor inventario de plomería, Danilo. Muy bien, muy bien. ¿Y hoy? ¿Quién te acompaña hoy? Hoy me acompaña Javier González, que es el gerente de la tienda de Caguas. Pero, 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 para, 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 para. Bueno, primero que bienvenido aquí a los HP. Gracias, gracias. Pero espero que tengan información adicional. Y explícame una cosa. Me dijiste que están de aniversario en Carolina, pero que el hombre que está aquí es gerente de Caguas. ¿Cómo es eso? Oye, hermanito, lo que pasa es lo siguiente. HQJ lleva en el mercado casi 40 años y tiene tienda alrededor de toda la isla. La tienda de Carolina es la más nueva, lleva dos añitos nada más. Y el hombre dirige la de Caguas, que es de las más populares en el mercado. Así que, explícale, Javier, cómo es que se bate el cobre allá en HQJ. Gracias, Daniel y Julio. Pues, mira, en HQJ Promo y Sopray somos expertos en promedía. Y no hay nadie en Puerto Rico, Puerto Rico, que sepa más de promedía que nosotros. Tenemos el mayor inventario de herramientas de promedía. No importa cuán pequeño o grande sea tu proyecto, en HQJ Promo y Sopray tenemos los materiales para que lo puedas realizar. Así que a todas aquellas fábricas, hospitales, restaurantes y centros comerciales, sepa que contamos con urinales, desagües, tuberías para canalizar cualquier tipo de situación. Y nuestros expertos en promedía, tenemos la mayor perfección para ayudarlos. Resolver tu problema de promedía. Muy bien, muy bien, importante. Y ustedes dos me han hablado de que están celebrando, de que están en aniversario de HQJ Promo y Sopray en Carolina. Pero todas estas personas que nos están viendo aquí a través de sus televisores, ¿hay alguna oferta, hay un concurso como parte de esta celebración? Claro que sí, Danilo. Precisamente, todas esas personas que accedan ahora mismo, ahora mismo a la página de Facebook Plomería HQJ. Recuérdalo bien, Plomería HQJ, estaremos regalando varios certificados, ¿sabes de cuánto? ¿De cuánto, de cuánto, de cuánto? De 500 pesitos, 500 pesitos. Eso es bien fácil. Entras a la página de Plomería HQJ, le das like y automáticamente estarás participando. Semanalmente, en la misma página de Facebook, estarás notificando a los ganadores. Bueno, algo adicional que tengan que saber nuestros televidentes, Sabiel. Claro que sí, todos los ganadores pueden ir directamente a nuestra tienda de HQJ, en Los Colobos, en Carolina, a redimir su premio. Bueno, ya lo saben, mi gente, HQJ Plumbing, están bien rankeados, celebrando su segundo aniversario en Los Colobos, en Carolina, con este tremendo concurso. Así que participa entrando a la página de Facebook Plomería HQJ. Y ya saben que pueden visitar la tienda de HQJ Plumbing Supply en cualquiera de los ocho puntos alrededor de la isla para que te suplas de todo lo necesario para esta temporada de huracanes. O si estás en un proyecto de remodelación o construcción, pueden también comunicarse. Apunte por ahí, señor. Apunte por ahí, señor. 544-0555. 544-0555. Más fácil, no puede ser el número de teléfono. HQJ Plumbing Supply, los expertos en plomería. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.